En un contexto nacional de austeridad, de ahorro de recursos, de energía pública, que se debe de ahorrar, se debe de cuidar. La principal virtud debe de ser la coherencia. Amalgamar, sin duda alguna, todas las ideas. Las coordinaciones nacionales, regionales, las coordinaciones temáticas del propio sistema nacional tienen sus propios ejes de trabajo. Consolidar un programa lleno de actividades que nos permitan agendar de aquí al 2021 la oportunidad grande que tenemos de consolidar, repito, este ejercicio democrático de establecer que la transparencia sea accesible. A lo mejor debería decir que uno de los principales problemas que puede tener cualquier tipo de programa es encontrar un financiamiento. Pero como nosotros estamos hablando de unos derechos que son prácticamente derechos humanos, prácticamente ilegalmente son derechos humanos, no tendríamos que pensar que están sujetos a que haya o no una disponibilidad presupuestal. Lo que tenemos que pensar es que necesitamos el trabajo comprometido de un equipo de personas, como todos los que integramos el INAI, en el que podamos transparentar las inquietudes de la sociedad, las podamos llevar al terreno de la política pública, en la que podamos hacer un ambiente de gobernanza adecuado y podamos transmitir a través de nuestras políticas públicas, las que forjamos dentro del INAI y a través de las resoluciones con las que definimos quienes tienen derecho en cuanto, por un lado, a sus accesos de información y por el otro, en cuanto a su protección de datos personales para poder hacerlo una realidad y generar confianza. Efectivamente, funcione como tal para que estemos todos los órganos, garantes del país, incluidos en este programa nacional con todas sus acciones. Tiene que ir exactamente a las necesidades actuales de la población. Del ciudadano, en cualquier municipio, debe hacerle sentido que hay autoridades que están trabajando por la transparencia en todos los ámbitos de la administración pública. Los pesos que se inviertan en transparencia seguramente se verán redituados en una mayor prevención de fenómenos indeseables como lo es la corrupción o el desvío de recursos. Poder tener muy claro los atributos y la magnitud de las problemáticas que se están enfrentando. El sistema nacional, por su propia naturaleza jurídica, tiene características particulares, ámbitos de injerencia y especificidades propias. Por ello, las bases en las que cimentamos la puesta en marcha de este programa nacional serán acordes a las circunstancias de cada uno de los integrantes del sistema. Uno de los principales retos a los que se enfrenta este programa nacional para que funcione y brinde los resultados esperados es el fortalecer nuestras capacidades institucionales. Me parece que uno de los retos más importantes se refiere al costo del programa nacional de transparencia. Es decir, necesitamos tener un diagnóstico preciso de lo que le cuesta a los sujetos obligados. Ponernos de acuerdo todas las instancias que pertenecemos al sistema nacional. Finalmente, somos un colegiado multicultural y plural, más bien, que debe tomar acuerdos. Es su implementación. Tenemos una ley general que incluso ha sido muy bien calificada de transparencia. Faltaría, obviamente, su implementación en cada uno de los estados. Y para la implementación siempre tenemos que hacer alusión al tema presupuestal. Es sumamente importante el fortalecimiento de los organismos garantes. El principal reto es llevar a cabo la implementación. Y para eso debemos de contar con instituciones sólidas, democráticas y fuertes. El de medir las necesidades de información dependiendo del ámbito geográfico es la coordinación adecuada entre los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, pero también coordinar el Sistema Nacional de Transparencia con el Sistema Nacional de Archivos, con el Sistema Nacional de Fiscalización y con el Sistema Nacional Anticorrección. El programa debería de estar articulado a partir de las comisiones temáticas que están operando en el Sistema Nacional de Transparencia. Y para ello, además, será fundamental tomar en consideración las principales necesidades que hay en la población. Estamos enfrentando en la administración pública una situación económica sumamente compleja. Los obstáculos más grandes que hay en el ámbito de la administración pública respecto de los archivos es la ignorancia tremenda que hay entre los mismos servidores públicos respecto del papel fundamental que tienen los archivos en el ejercicio del servicio público. Creo que hoy es innegable que la corrupción e impunidad han incidido en la pérdida de confianza en las instituciones. La transparencia es un elemento clave para recobrarla y es en el programa nacional donde podemos aportar propuestas concretas para afianzarla hacia el interior de las instituciones. Uno de los desafíos es consolidar una cultura de la transparencia y de rendición de cuentas que sirvan para fortalecer y mejorar la gestión. La implementación de los tres sistemas nacionales, el de transparencia, el de fiscalización y el de anticorrupción. Los principales retos es que el tema de la transparencia y el derecho de acceso son temas nuevos en nuestro país. Los órganos garantes de la transparencia en unión con el INAI más las dependencias federales tendremos que buscar que todos los sectores y las organizaciones y por supuesto los sujetos obligados participen para que el programa nacional no se quede solamente en una cuestión aspiracional sino que realmente vaya a realizar acciones y actividades que nos consoliden en el ejercicio del derecho de acceso a la información y de la ley de transparencia. Nosotros tenemos que lograr que todo mundo pueda acceder, que todo mundo pueda ejercer estos derechos. Yo creo que tenemos muchos retos por la diversidad que representa el país. Cada región es diferente, cada región tiene diferentes retos. Y uno de los principales retos también es hacerles entender a los sujetos obligados que la información pública es de la institución, no es una información personal y que así como lo dice la ley y como cada día vamos avanzando más, el ciudadano tiene derecho a conocer qué es el que hace, qué es lo que hace, las instituciones públicas y que pueda el ciudadano con base a la información crearse o omitir una opinión con fundamentos, con criterios, con conocimiento de causa y no dejarse llevar por lo que otras voces puedan llegar a distorsionar la información. Desarrollar de manera, digamos, homogénea las capacidades institucionales de todos los integrantes de este sistema nacional, porque tiene que haber un diseño, tiene que haber unos indicadores, tiene que haber una serie de aspectos muy puntuales, muy concretos que permitan ver los avances de esta política. Yo creo que el principal reto es lograr tener la autonomía presupuestal. El principal reto ahorita va a ser reunir todos los elementos que ya se tienen de diagnóstico. Creo que tenemos que ser muy concisos, determinar exactamente qué es lo que más aqueja al sistema nacional, al derecho de acceso a la información, a la protección de datos personales y sobre eso resolver una problemática específica. Generemos un programa con metas específicas, concretas, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo que nos permitan generar una ciudadanía mejor y mayor informada que ejerza de mejor manera sus derechos humanos que son los que tutelamos. Gracias por ver el video.